Quito RTV presenta a su artista exclusiva, Esperancita la Inolvidable, cantautora ecuatoriana. Con más éxitos y más temas, ahora me rompiste el corazón. Yo soy Esperancita la Inolvidable. Me duele el corazón, ay si me duele, me duele porque estás en otros brazos, me duele el corazón por tus mentiras, me duele porque yo si fui sincera, pero algún día llorarás a mí. Y se acabó la tonta. Ahora vete, y no vuelvas más, ya se acabó la tonta, que por ti lloraba. Ahora vete, hay un nuevo amor, a él lo amo, pero a ti ya no. En Quito, para contratos, comunícate al 099-870-3277 o al 099-034-1020. O síguela en sus redes sociales como Esperancita la Inolvidable. Este es un anuncio comercial de Quito, RTV, Canal 3. Gracias. Gracias.